Los peores regalos le esperan al rey Juan Carlos próximo a los 83 el mes que viene, confinado al exilio y amargado por la vida, el emérito ha visto como todos le han ido soltando la mano. Guardado hace ya cuatro meses en su habitación de un resorte exclusivo en Emiratos Árabes, el rey Juan Carlos sigue todas las noticias que llegan desde España, pero en especial tiene a sus asistentes que le acercan cada palabra que se dice de él. Es así que el rey Juan Carlos ahora se ha enterado de lo que ha pasado con Jorge Javier Vázquez. El periodista catalán más visto de toda España se hartó del rey Juan Carlos y no ha dudado en hacerlo público después de leer el libro del año. Yo, el, es el libro de la especialista en la vida del rey Juan Carlos el que lidera las ventas desde noviembre y el que ha hecho hacer caer el velo de los cuatro monárquicos que quedan en España. El rey Juan Carlos se ha ganado las críticas más contundentes de parte de Pilar Eire, quien escribe además en la revista Lecturas, y ahora su compañero no se ha quedado atrás. No consigo sentir simpatía por Juan Carlos. Es una persona poco interesante, demasiado preocupada por satisfacer sus instintos más primarios, negado para mantener un mínimo de atención a lo que sea alimento para el alma, dijo el presentador. Jorge Javier Vázquez no se ha andado con vueltas ni filtros para tratar al aire al rey Juan Carlos de infantil, egoísta y caprichoso. Volverá el empeño. ¡Volverá el empeño!